Gente, en este vídeo vamos a hablar del futuro de Antoine Griezmann que pasa por salir del Barcelona. Vamos a hablar también del palo durísimo que ha recibido Messi estas últimas horas tras la consecución de la Copa América. Vamos a hablar de la renovación de Sergi Roberto por el Barcelona, del futuro de Erling Haaland y del amistoso que va a jugar el Barcelona este mismo mes de julio. ¡Vamos a ello! Para que le deis a la campanita de notificaciones, aprovechamos para saludar a nuestros seguidores Laurence Jesús y Winner Thunder 323. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar del inminente trueque entre Barcelona y Atlético de Madrid. Y es que los dos clubes vuelven a verse las caras en el mercado de fichajes, teniendo nuevamente al delantero francés Antoine Griezmann como principal protagonista, toda vez que el atacante de 30 años estaría más cerca que nunca de regresar al conjunto rojiblanco que dirige Diego Pablo Simeone, en una operación en la que se vería involucrado el centrocampista español Saúl Ñiguez que podría poner rumbo al Camp Nou en uno de los movimientos más destacados del mercado de fichajes de la liga. Según asegura Mundo Deportivo, la operación estaría muy cerca de cerrarse, recibiendo el conjunto azulgrana un centrocampista físico que vendría a reforzar el centro del campo de Ronald Koeman, mientras que el Atlético lograría el regreso a casa de uno de los mejores jugadores de su historia reciente, que pese a salir en medio de una gran polémica y tener a parte de la afición en contra, estaría dispuesta a volver para ganarse nuevamente la confianza del Wanda Metropolitano, en una operación en la que a priori saldrían ganando ambos equipos. Con la ampliación de capital recientemente aceptada, el Atlético de Madrid no tendría problema en pagar un sueldo elevado a Antoine Griezmann, que con su salida del Barça ayudaría al conjunto azulgrana a reducir la elevada masa salarial, que le impide inscribir a los cuatro fichajes que ha realizado hasta el momento, siendo este intercambio una operación que en caso de llevarse a cabo, tendrá que ser valorada como éxito o fracaso en el tiempo y en función del rendimiento que puedan ofrecer ambos futbolistas en sus nuevos clubes. Y es que en el Barcelona no hay miedo a que se pueda repetir un caso como el de Luis Suárez la temporada que viene. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis que el Barcelona volvería en este caso a reforzar a un rival directo en la liga como es el Atlético de Madrid? Vamos ahora a hablar del palo durísimo que le han dado a Messi tras la consecución de la Copa América. El argentino se quitó un gran peso de encima con la conquista de la Copa América, pues muchos de sus haters siempre le recordaban que no había sido capaz de ganar un título con la selección argentina. El triunfo del albiceleste en la competición continental también equiparó algo más al rosarino con la figura de un Diego Armando Marradona que para los argentinos sigue siendo un símbolo que trasciende al simple fútbol. En este sentido, aunque siempre hay debates sobre quién de los dos es mejor, una leyenda como Mario Alberto Kempes quiso dejar claro que Messi nunca podrá equipararse al campeón mundial de 1986. Dijo lo siguiente, para Messi la desgracia es que fue el reemplazante de Diego Maradona y a Diego con la idolatría que ha llevado por todo el mundo. Es muy difícil hacerle sombra. Comenzó diciendo el ex de Valencia en SPN y agregó lo siguiente, si quieres ser mejor que Maradona, que no lo va a conseguir por más que gane cuatro mundiales seguidos, el título de campeón del mundo todavía no lo tiene, la Copa del Mundo no la tiene, aseguró el matador. Unas duras palabras que reflejan con claridad el pedestal en el que sigue estando Maradona en Argentina y las dificultades con las que ha tenido que convivir Messi a lo largo de una carrera en la que ha estado sometido a una continua comparación. Por tanto, chicos, duras palabras de Kempes a Leo Messi desde nuestro punto de vista totalmente inmerecidas. Además, teniendo en cuenta que acaba de ganar la Copa América, de todas maneras, nos gustaría que nos dejarais vuestra opinión en los comentarios. Seguimos hablando de la actualidad, Kuley. Hoy vamos a hablar de un Erling Haaland que cada vez se pone más difícil para el FC Barcelona. Uno de los rumores más sonados de este verano y que se prolongará durante varios cursos responde a la posibilidad de ver a Erling Haaland en alguno de los mejores equipos de todo el viejo continente. En España, la figura del ariete noruego ha sido fuertemente relacionada con el FC Barcelona, pero la realidad es bien distinta a lo que dicen los rumores que relacionan al futbolista con una posible llegada al Camp Nou. Erling Haaland costaría nada más y nada menos que unos 150 millones de euros. No obstante, lo que está claro es que esa cifra no sería la real que acabaría saliendo de las arcas blaugrana para hacerse con los servicios del delantero noruego. Mino Rayola tiene pensado colocar una comisión de 40 millones de euros a la operación. Si es que el sueño de Haaland no estaba acabado en el Camp Nou, ahora sí que se acabó. Por tanto, serían 190 millones de euros donde se incluyen los 40 millones increíble la comisión que quiere Mino Rayola. Vamos ahora a hablar de la renovación de Sergi Roberto con el Barcelona. Joan Laporta tiene varios frentes abiertos en el Barça, al margen de solucionar la continuidad de Leo Messi. Uno de ellos es la renovación de Sergi Roberto, que termina contrato en 2022. En caso de que no acuerde su ampliación, el club siempre ha dejado claro que intentaría traspasarle para que no se vaya gratis en un año. Hasta ahora no había habido consenso sobre su continuidad, aunque las cosas han cambiado. Estos últimos días, el de Reus y el Barça han acercado posturas para poder llegar a un acuerdo hasta 2024. Este trato ayudaría a rebajar la masa salarial, ya que su sueldo sería menor al que tiene actualmente, por lo que desde el punto de vista de la entidad han insistido para convencerle. Por otro lado, Roberto esperaba firmar un contrato mejor, pero acabará conformándose con este para seguir en el club de su vida. En Mundo Deportivo aseguran que el trato será un hecho antes o después, aunque aclaran que todavía no ha habido una reunión seria entre el representante de Sergi Roberto, Josep Maria Orovic y el propio club. En la entidad tampoco tienen pensado llamar a la gente catalán próximamente, ya que saben que hay tiempo de sobra para cerrar el acuerdo y hay otros asuntos pendientes que requieren más atención inmediata. No obstante, antes o después se espera que haya una cumbre entre Orovic y el Barcelona para acordar las condiciones de la ampliación del lateral y centrocampista, que está por la labor de quedarse. No obstante, precisamente por esta voluntad hay confianza en que la negociación será sencilla y por eso no hay demasiada prisa por arreglarlo. Roberto se quedará en el Camp Nou y se acercará a su sueño de ser un llamado One Club Man. Cabe recordar que para quedarse, el carrilero siempre ha querido al menos dos años más asegurados para compensar que tenga que ganar menos dinero. Sin embargo, en la Secretaría Técnica había dudas deportivas sobre él que les impiden mejorar la propuesta. El club consideraba que deportivamente hablando, la continuidad de Sergi Roberto no era tan importante debido a la erupción de Ilex Moriba en el centro del campo y la llegada de Merson Royal para el lateral. Pero las cosas han cambiado y ahora la entidad sí está por la labor de atar al 20. La opinión de Ronald Koeman podría haber sido fundamental para este cambio de postura. El entrenador holandés siempre ha tenido en muy alta estima la aportación del culé con quien ha contado siempre que ha estado sano. Para el técnico es un recurso muy útil para la rotación y este curso se espera que sea el comodín tanto en el lateral diestro como en el centro del campo. Por tanto, giro inesperado en el futuro de Sergi Roberto, con toda probabilidad, renovará por el Barcelona. Y ya para acabar, vamos a hablar del amistoso del FC Barcelona este mes contra el Stuttgart. El Barça se enfrentará el próximo 31 de julio en el Mercedes-Benz Arena de Stuttgart al equipo local, el Stuttgart de la Bundesliga, en el tercer amistoso de la pretemporada azulgrana que se jugará después de que el conjunto de Ronald Koeman se mida en el Stadion Johan Cruyff, al Nastic de Tarragona y al Girona el 21 y el 24 de julio, respectivamente. Esta es la fecha que pudo confirmar EFE de fuentes del club azulgrana que también explican que el partido estará englobado dentro de una concentración de pretemporada que se realizará entre el 27 de julio y el 2 o 3 de agosto en las afueras de Stuttgart cerca de la frontera suiza. La fecha de finalización dependerá de cuando salga el vuelo hacia Israel para disputar el siguiente partido de la pretemporada que excepto cambio de última hora será el 4 de agosto ante el Beitar Jerusalén. Por tanto chicos, así está la actualidad culé. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!